La Presidenta, es un proyecto de comunicación porque, bueno, todos sabemos, porque se hizo público, que aparentemente habría una dificultad con el paso bajo nivel de Hudson a Itusaingo, sobre la vía del ferrocarril, bajo la vía del ferrocarril. A mí me llegó hace un tiempo, no me acuerdo quién me lo mandó, un videíto que mostraba que los dos colectivos no pasaban, por ahí usted la conoce, la persona que me lo mandó, y quedamos, por ahí vino de tu bloque, y vino, y la verdad que uno se quedó sorprendido, ¿cómo no pasan dos colectivos? Entonces, es una cosa media extraña. Tampoco pasa en altura el colectivo de doble piso, porque no da la altura para que pase un micro, y entonces estábamos ahí preguntándonos qué pasó acá, si fue un error de los planos, si fue un error de la empresa, si se cambió el plano y se hizo otra obra. No nos quedaba claro. Desafortunadamente, un funcionario municipal salió e intentó aclarar, y su aclaración consistía en decir que eso se había encargado del gobierno nacional de Cristina, de los planos y todo eso, y prácticamente de desarrollar la obra. O sea, todavía más inquietud nos generó, porque en realidad lo que no se aclaraba era si se había planificado con un plano para que el paso bajo nivel tenga ese ancho y esa altura, o si había hecho mal la obra por parte de la empresa, que son dos cosas distintas. En ambos casos, el municipio sí tenía seguramente el deber de controlar. Entonces, pedimos vía un proyecto de comunicación que se nos informe cómo fue el tema. Hoy a la mañana nos enteramos que el Departamento Ejecutivo también aclaró y planteó en un comunicado que tanto el financiamiento como también el proyecto estuvo impulsado, homologado y auditado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Interior, Transporte y del Gobierno anterior. También pasó eso. Pero nos llama la atención que esta obra que estaba inconclusa y se termina con el Gobierno actual, se le pide financiación al Ministerio de Transporte, al licenciado Javier Vietich, y se firma un convenio por el cual se financia la obra para ser finalizada, a punto de ser inaugurada después de... la obra empezó en el 2013, creo, o sea, cinco o seis años nada más. y dice el convenio que el municipio solicita asistencia económica para la ejecución del plan de infraestructura vial por transporte público para finalización de la obra. Pero el Departamento Ejecutivo acaba de informar que no es para transporte público, entonces pedimos financiación para una obra vial de transporte público, pero resulta ser que la obra vial no corresponde al transporte público. Entonces vamos para atrás y buscamos que en el año 2014 el mismo Ejecutivo dice que se está por empezar la sobra del paso bajo nivel que tendrá doble sentido de circulación con dos carriles por sentido, dos carriles por sentido, y un calibro vertical a la altura de 4 metros 20, lo cual permitiría que pase un micro de doble piso, que permitirá el paso de camiones micro larga distancia. Además tendrá un cruce peatonal para la circulación de discapacitados, cochecitos, de bebé, bicicletas, ajustándose al decreto 9.14.17 que garantiza el cruce peatonal. Y asimismo prevé calles colectoras. Y dice, la geometría de las calles no afecta a ningún terreno, implementándose completamente sobre el espacio público. Esto que estoy leyendo es un comunicado del Departamento Ejecutivo Municipal. El mismo Departamento Ejecutivo que hoy saca por un comunicado de que ese paso es solamente para vehículos particulares. No aclarando si pasa una combi, por ejemplo, si llegaría a entrar una combi y no dice nada. Pero fíjense qué cosa, ¿no? Nos obligó a ver quién fue la empresa constructora, porque yo no me acordaba. Yo me acuerdo de una rendición de cuenta que revisábamos cuánta plata habíamos invertido en el paso y lo demás. Y la empresa se llama Zapor Sociedad Anónima, una UTE, que ganó la licitación, se adjudicó a esta empresa, el día 17 de septiembre del 2013, por un valor de 80.900.000 pesos. Ocurre que esa UTE, Zapor, se constituyó formalmente el día 30 de septiembre. Es decir, 13 días después de que le habíamos adjudicado a una UTE inexistente la construcción del paso bajo nivel. Si yo tenía preguntas cuando vi el video, ahora tengo muchas más preguntas para hacerme. Y la verdad que me digan a mí que se reunieron con la empresa, esta empresa trucha, que ganó una licitación cuando todavía no estaba constituida. Y que me digan a mí que esa empresa clarificó el tema y que el paso es para dos autos, a mí me huele a que me están mintiendo. A ver, lo que yo quiero es que me aclaren un plano mal hecho o un plano que se hizo el proceso y se cumplió lo que había que hacer. O si realmente la empresa no cumplió con lo pactado para la obra. Porque al final la obra no nos salió 80 millones de pesos, nos salió un poquito más. 140 millones. Y este paso bajo nivel, como los otros dos, son obras que muchos marianenses anhelábamos. Sabíamos que las vías parten en dos al distrito. Y lo sabía el Intendente Pereira cuando propuso al Gobierno Nacional el desarrollo de los tres pasos bajo nivel. Si no creo que haya habido una mala intención de hacerlos mal, pero si indudablemente alguien se equivocó, alguien hizo mal las cosas o realmente nos mintieron, en cuyos casos quiero saberlo. Y creo que este Consejo también debería estar interesado de saberlo. Por eso es que proponemos este proyecto de comunicación. Gracias, señora Presidenta. Gracias, consejera Salatino. Tiene la palabra consejera también de mí. Gracias, señora Presidenta. La verdad que no habíamos hablado de todo con el Consejo Salatino, todas las cuestiones que él tenía para los cristianos. Y algunas me las enteré recién cuando estaba hablando. Y es por eso que me cuesta mucho entender cómo funcionarios del Departamento Ejecutivo intentan hacer el ole, patear la pelota para otro lado. y hablar, digo, ponerlo en contexto de las pesadas dencias que recibimos. Fíjese lo que decía el Consejal Salatino, comunicado en prensa del Departamento Ejecutivo de hoy. Parece escrito por comunicadores de Cambiemos, porque fíjese que pasó así al volar. Dice, cabe recordar que tanto el financiamiento como también el proyecto estuvo impulsado, homologado, auditado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior transporte del Gobierno anterior. ¿A qué le suena cuando hablaba del Gobierno anterior? Yo escuchaba hoy, la escuchaba señora Presidenta cómo usted se volteaba el pecho y cómo se emocionaba cuando hablaba de Néstor, cuando hablaba del Gobierno de Néstor, cuando hablaba del Gobierno de Cristina. Y qué diferencia, qué diferencia, la verdad, cuando veo el comunicado de estos funcionarios del Departamento Ejecutivo. pero más allá de eso, también ayer tuve la desagradable posibilidad de leer el comunicado que hizo este muchacho, el señor arquitecto Luisa Costa. Luisa Costa, que le recuerdo, es el que certificó el payón multideporte de la Plaza de Esmeralda, que todavía no está, desapareció, que nunca estuvo. Luisa Costa que fue el muchacho que certificó, por suerte para él, la rotonda que ya desapareció, porque es una obra nueva y desapareció acá en Belgrano y Monteverde. Digo, este muchacho muy suelto de cuerpo dijo no, porque el arquitecto, el arquitecto que hizo la obra lo contrató, por poco le faltó decir lo contrató debido, porque dijo no, lo contrató el ministerio, de infraestructura del gobierno anterior. Le hubiese dicho, lo contrató debido, por eso no se hacía. Es mucha la diferencia, señora Presidente, entre lo que usted plantea y lo que plantea este muchacho. Usted se hace cargo, como kirchnerista de ese gobierno. Este muchacho está patiendo la pelota para otro lado. Pero como si fuese poco, nos miente y nos miente en la cara y seguramente le pasa mal información a los que tienen que dar la cara. fíjese señora Presidenta que el 17 de agosto del año 2006 el señor Intendente Municipal Don Julio César Pereira firma un contrato con el señor Daniel Martínez DNI 17347017 es un contrato de locación y el artículo 1 dice el comitente encomienda al profesional lo siguiente, dos puntos, la elaboración del diseño geométrico y cómputo para la obra. Dos puntos, bajo nivel, Avenida Hudson y Toussaint Góer. Entonces, ¿cómo puede este muchacho, este funcionario salir a decir que el culpable es el gobierno de Néstor de que esto esté mal? Si el propio Intendente Municipal en el 2006 le pagó 85 mil pesos a un arquitecto para que diseñe el proyecto. Digo 85 mil pesos porque era plata, eran 28 mil dólares de esa época. Puesto a hoy, a ese muchacho le pagamos un millón 120 mil pesos por hacer eso. Entonces, claramente, más allá de que deberíamos rever cómo estos funcionarios tratan de despegarse, más allá de eso, deberíamos tratar de dilucidar esto que planteó el concejal Salatino, que es muy simple. Un error de la gente que lo hizo y lo hizo mal y nadie controló, está bien, tiene unas consecuencias políticas, si se quiere. Ahora, es un error entre lo que se convenió, se licitó y que la empresa hizo, es otra cuestión. Y esto se resuelve fácilmente, señora Presidenta, ¿sabe cómo se resuelve? Para empezar, para despejar la paja del trigo, vamos, agarramos el convenio que todavía no lo pude encontrar, desgraciadamente, vemos cuánto se convenió, el ancho, porque ahí está el proyecto, ¿cuánto decía el ancho de la calle? ¿10 metros? Vamos, medimos 10 metros, entonces ya dejamos de lado esa parte que sería la más compleja y nos ponemos a ver quién fue el que lo diseñó mal. Entonces, es eso lo que estamos tratando de plantear, es eso lo que queremos saber, porque son dos cosas completamente diferentes, son dos consecuencias completamente diferentes. Y la verdad que para los vecinos de esa zona, para los comerciantes de esa zona, que en muchos casos se fundieron porque no pasaban, vecinos que tenían que para llegar a su casa dar 5, 6, 7 cuadras de más, vecinos que vieron rotas todas sus calles, porque claro, ahora cuando empiezan a dar, si andan en bajo nivel y pasan, aunque sea combis, claramente va a disminuir el tráfico que había por las calles internas de ese barrio, por las calles quedan todas rotas. Entonces, también, porque constituye una falta de respeto para esos vecinos que arreglaban esa obra, es que necesitamos saber y dilucidar cuál de las dos cosas es, cuál de los dos errores se han cometido en esta obra. Gracias, señor presidente.